Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a 101 razones para elegir Builderall. En el día de hoy vamos a hablar ya de la razón número 9. Todas las páginas que tú crees en Builderall van a ser 100% responsivas. Para hablar de esto, yo inmediatamente te voy a mostrar aquí mi pantalla del computador y nos vamos a ir a cualquiera de estos constructores. Vamos a irnos a este que es el que más me encanta, que es el constructor drag and drop. Y te voy a mostrar en cualquiera de los sitios, cualquiera de estas plantillas que están aquí. Voy a mostrarte en este momento esta. Vamos a verla. Y vamos a hacerla un poco más pequeña para que veas cómo se adapta inmediatamente a cualquier dispositivo. Ahí está. Ahí está, se adapta perfectamente y podemos hacerla un poco más grande. Vamos a hacerla más grande. Mira que ahí termina por adaptarse. Si la hacemos más grande, ahí también se está adaptando mucho más grande. Vamos a hacerla, llevarla al mínimo tamaño que nos permite aquí. Ahí ves que se adapta toda la página a cualquier dispositivo. Excelente, eso era todo lo que quería mostrarte en el día de hoy. Espero que sea una razón más para que te decidas en adquirir tu plataforma con Builderall. ¿Te gustaría que te enseñe cómo generar ingresos recurrentes todos los días utilizando Builderall? ¿Te gustaría pertenecer a mi equipo élite de exitosos emprendedores Builderall? Ahora puedes tener un negocio infinito que te permita mejorar de forma impresionante tus ingresos económicos. Es un negocio real, con un fantástico producto que perdura en el tiempo y que te da la tranquilidad de cobrar todos los meses. Es como si tuvieras una pensión, pero mucho mejor. Es como si la pudieras cobrar desde ya y por el resto de tu vida. Builderall te brinda esa oportunidad y yo te enseño cómo hacerlo. Solo debes ir a la descripción de este video y hacer clic en negocioinfinito.com para que puedas acceder al entrenamiento. Solo hay un requisito. Debes pertenecer a mi red de afiliados. ¡Anímate! Te espero dentro. Hey, también acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale me gusta, comenta y comparte. Te espero en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!